Bueno chicos, acá soy Jerónimo, seguro que me conocen por los videos que yo subo en YouTube y eso Bueno, ya que le quise dar un descanso a los juegos de 3 se grube Pues ahora les traigo mi colección de películas en VHS No tengo muchas, así que empezaremos Esta es la primera Blancanieves y los Siete Enanos Esta película es de mi hermana Es de mi hermana El cassette es de color rojo, pero... Ah no, para Ah, quería que no me metí el cassette Lo siento, está acá dentro del cassette Está escrito el nombre de mi hermana porque a ella le pertenece Por eso no le voy a mostrar el cassette Así que bueno, qué triste Qué triste que no te mostremos el cassette solo porque está escrito el nombre De una persona que no se puede mostrar Bueno, qué importa Pero igual buena película Muy buena película De cuando era chiquito Bueno, acá tenemos esta película No, este no es Este es un estuche No, para Esto Bueno, es una película pirata Es un 2 en 1 Que incluye Que incluye Harry Potter Y las piernas y el sofá Y Galf en la película Sí, están grabados en un VHS Algo pirata, pero Bueno Bueno, el chabón encontró ese estuche Que tenía acá De pato de turas Terremoto No sé Creo que Bueno, tenía De este creo que tenía el cassette Pero no sé Qué le pasó No me dijo nada Porque el papá Porque no No lo compró Yo me lo compró Mi padre Acá tenemos La sirenita El regalo de Ariel Muy buena Es chistosa también Porque No es película Es una serie Es una serie Todas las películas Que les estoy mostrando Son de Industria Jardina Porque ambas son Estudidas por Gati Video Si acá pueden ver No por videovisa No confundir Y bueno, acá está No, no me cuesta Nada Acá está Le puse el nombre En mi cassette En el cassette Qué gracioso Que soy Espera Espera No se Bueno No se No se Preocupen Por los episodios Del hello Digo Digo No, no Esta es mi Esta es el hello Por los episodios Del 13 grove Pero estaré pendiente Lo que pasa Que la compu Que yo tengo Se le quedó Se le rompió El sonido Y ahora Y ahora Los dos que me van a algrar Bueno Acá tenemos George de la selva Esta Esta creo que fue De las últimas Que hizo Gati Video Y bueno Pero si Pero si alcanzó El DVD Si No Videovisa nunca alcanzó Pero si La TV Alcanzó El DVD Hasta su cierre En 2009 Por problemas económicos Una cosa Así pasó Este cassette Es medio Raro Se lo voy a mostrar Bueno Acá dice Wally Dejo mi video Y acá Lo que no se debe hacer Con el cassette Y acá Esta el holograma De un pirata Porque eso Significaba Eso significaba Que la Que la película No era No era Pirata Para Para no confundirla Este Este Me lo regaló Un conocido Y nunca se lo devolví Acá tenemos Un Perdón ¿Qué? ¿Qué? Eh No Eh No Bueno Acá tenemos Este clásico Perdón Por ese Grit Ese Perdón Una disculpa Pero es que Justo Me estaban llamando Pero acá Tenemos Charles Chaplin Este clásico Muy bueno Muy bueno Aún me acuerdo Que cuando estaba En Aún Aún me acuerdo Que cuando estaba Yo en primer grado Yo siempre Me hacía De Chaplin Sí Para lo que Para los que no sepan Sí Yo siempre Me Siempre De chico Me hacía De Chaplin Me 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 pasaba De Chaplin Sí Porque Si me No sé En el colegio Siempre hacíamos Esta tontería Pero bueno Acá tenemos Peter Pan De Que salía Que salía De la revista De la nación No me acuerdo En donde Sacaron Pero sí De la nación Del 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 diario Sí Acá De Buenos Aires Y este clásico Me encanta Sí Me encanta Estos clásicos Bueno Porque Marcaron Marcaron Bueno Porque Porque estos clásicos Marcaron Mi vida Mi niñez Y bueno Esta es una De la nación De la nación Que se nos En una revista Sí Estas Estas Que se podían Sí Estas Vea Que Es Es Que Si La Arquina Damos En Brock Buster Cuando Cuando Existía Bueno Ahora Ya No Bueno Porque Netflix Ya Bueno Por Netflix Y Esa Pero Tú Descargado Que And En Día Pero Bueno Aquí está Aquí está Ahí Tenemos De las Últimas Que Ya Habían Salido En VHS Ya Madagascar Y Esta Era Esta De las Últimas Cuando El Si Estoy Grabando Un Video Pará Ya Te lo Devuelvo Pará Ya Va Paciencia Pará Pará Bueno Perdón Por ese Por esa Otra De nuestra Papá Mi Padre Hicha Siempre Las Pelotas Pará Un Gachito Todo El Día Tengo Que Interrumpir El Video Después Corto Las Escenas Bueno Como Se Ya Diciendo Es que Mi Papá Grita Mucho Está Hinchando Las Pelotas Porque Estoy Grabando En Su Celular Bueno Tengo Madagascar Si Como Ya Dije Las Últimas En Lanzar Cervea Hs Por lo Ya Mencionado Acá Está El Cassette Es Muy Pesado Es El Cassette Con Mucha Cinta Que Tengo Yo Nunca Había Visto Una Una Así Pero Bueno Y Este Distribuido Por Advertina Video Home No He Visto Más De Esta Empresa Vaya Saber Por Que Quien Tiene Video Home Pero Bueno Este Tema No Nos Tocando Saca Bueno Acá Tenemos El Rezo De Jafar Muy Buena Bueno Muchos Bueno A muchos A muchos No les Gusta Esta Película Pero Para Pasar Rato Esta Esta Película Si Sé Que A Mucho No Les Gusta Esta Película Pero Pero Si Acá Lo VH Pero Acá Esta Pero No Tiene Niguna Fall Y Nada En Alguna Fall Que Se Puede Nos Estraya Pero Pero No Es Un Detalle Menor Acá Tenemos Este Que Me Que 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 Para Llamarme Pero Acá Están Los Teletubbies Es 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 El Volumen 4 Si Me Acuerdo De Este VHS Ya No Me Acordaba De El Porque Este Me Lo Quedieron Cuando Apenas Había Nacido Si Si Aunque No Lo Creas Si Aunque No Se Lo Crean Esta Fue La Primera Serie Discovery Kicks En Ver En Mi Vida Si Esta Fue La Primera En Ver Acá Está El cassette Algo Bueno El cassette Me vino Roto A ver Si Me viene Roto De acá Pero No tiene Ninguna Falla El cassette Bueno Porque Este VHS Este Creo Que Se Rompió De Antes Pero Apenas Lo Coloco Y No Le Pasa Nada Unas Rayitas Pero No Le Pasa Nada Porque Quise Ver Todo Para Inder Indicar Y Ahí Y Ahí Luego Tenemos Este Si Este Este Está Medio Mal Tratado De Me buena Era De Las Series Que Marcaron Mi Vida Cuando El Discovery Quise Para Ver Algo Ahora Ya Es Pura Mierda El Discovery Kicks Pero Bueno Eso Ya No Importa Pero Lo Que Importa Es La Nueva Versión Que Hicieron Durante El 2015 2016 Porque Lázaron Una Nueva Versión Que Hay Si Si Para VHS Televisión No Digo Para VHS Divided Reyes De México Si Yo También Estoy En Contra De Este Reboot Así Que Así Que Estoy De Acuerdo Con Vos Pero Bueno Esta Es Una De Las Mejores Peligas Que Vi En Opinión Perdón Por Estar Nuevito Pero No 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 ¡Gracias!